El periodista Hilario López Millán muere el periodista Hilario López Millán por deshidratación extrema a los 78 años. Ha fallecido a los 78 años Hilario López Millán, el prestigioso periodista, cantante y escritor, por una deshidratación extrema. Su colega Albert Castillón fue el encargado de dar a conocer la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. Muere el periodista Pepe Seijo a los 57 años. Ha fallecido de forma repentina cuando trabajaba en Lugo. El mundo de la comunicación y los medios de prensa ha recibido una triste noticia este jueves, 17 de agosto de 2023. Ha fallecido a los 78 años Hilario López Millán, el prestigioso periodista, cantante y escritor, que se destacó por su amplia trayectoria en la radio y la televisión. El reconocido comunicador, que fue una figura clave en programas de la pequeña pantalla durante los años 90 y principios del siglo XXI, ha perdido la batalla contra unas complicaciones de salud derivadas de una grave deshidratación. Su colega y amigo Albert Castillón fue el encargado de dar a conocer la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. Un genio de la radio y de la canción. Hace unas horas ha muerto un genio de la radio y de la copla, mi amigo Hilario López Millán. Una deshidratación extrema terminó con uno de los grandes de la comunicación. Mi pésame a su marido Alberto. Descansará junto a su madre y su amiga Rocío Jurado, escribió Castillón en la red social. Hilario López Millán vivió sus últimos años en su Egin Natal, en Albacete, acompañado por su pareja de más de 45 años, Alberto. Para el gran público, Hilario era una auténtica fuente de sabiduría, considerado como una voz experta para hablar sobre la música española y el arte de la tonadilla. Su profundo conocimiento no solo provenía de su vinculación directa con el mundo musical, sino también de sus estrechas relaciones de amistad con las personalidades folclóricas más relevantes. Asimismo, fue el depositario de secretos confiados por amigas tan célebres como Rocío Jurado, Lola Flores, Juanita Reina y Concha Piquer. López Millán abandonó su Albacete Natal a mediados de los años 60 para instalarse en Madrid, donde se formó en la Estación Escuela de Radio Juventud, una escuela de renombrados profesionales del medio. Después de varias décadas en la radio, colaborando con figuras como Encarna Sánchez, López Millán dio el salto a la televisión, interviniendo en programas exitosos como Día a Día con María Teresa Campos y Sabor a Ti con Ana Rosa Quintana. Su gran éxito se llama Copla. En el año 2007, se incorporó a uno de los programas audiovisuales más destacados y recordados de Canal Sur. Durante cinco años, Hilario López Millán formó parte del jurado del exitoso programa Se llama Copla, cuya gran final inaugural congregó a una audiencia del 52,7% y 1,5 millones de espectadores.